bueno pues comenzamos otro videito con otro producto de betterware y pues ahorita tengo estos prácticos cerealeros y pues prácticamente pues podrían ser para cereal para especias para chácharas que quieran meter y pues nada viene de esta manera me encantan las cajas como vienen todas así en estos colores vienen así protegidos con su hule espuma o burbujas como ustedes lo conozcan bueno si trae mucho plástico pero bueno trae esta y trae lo que es el contenedor más grande que déjenme ver cómo lo destapo no puedo destaparlo bueno pues la tapa viene de esta manera es así de aquí se recorre y pues está grande el orificio me gusta me gusta porque se ven muy elegantes parece por ahí está de muy buen tamaño incluso creo que de por aquí debería tener sus medidas no no trae instructivo no sé por qué todos los productos de betterware algo anda mal dijo el puerquito no lo sé en el otro producto me faltaron las patitas de la sombrillita en este no viene el instructivo pero bueno está padrísimo me encantó no sé si no sé si me lo voy a quedar pero pues tengo todo el permiso de ellas si llegase a hacer la situación de que me lo compren ellas tienen me dieron el permiso de abrirlos y mostrarlos está igual todas tienen la misma el mismo sistema de abril este está de este tamaño son cuatro me encantan porque están bien bonitos o sea miren así estos digamos pues es el más grande el que sigue y otros dos más cada uno en cada separación de cada especiero o envase o como le quieran llamar viene así bien protegido con su bolsita para que no se rellen miren este es el que sigue y pues el más chiquitín ay están bien bonitos así entonces vienen así así y así incluso aquí si se fijan tienen así como que para que no se resbalen agarrarlos bien ya los estoy enseñando con mis manotas verdad miren me encantaron vienen del más pequeño al más grande o viceversa tienen un efecto cristal o sea parecida así que si son de cristal pero no lo son ahorita los guardo les voy a mostrar en el catálogo como es que bien la verdad es que me encantaron y siento que no están caros eh porque a comparación de otras cosas que que he visto si si bueno a mi me gusta el precio me gusta el producto me gusta el precio y ay dios mio y déjenme ver donde está porque no los encuentro y ya lo voy a ver pues nada así es como lo muestran en el catálogo ahí está son cuatro piezas por doscientos diecinueve me parecen súper bien incluso aquí trae la sugerencia que pues le pusieron que café arroz soya me parece y otra cosa tirada incluso la capacidad de este que es el más pequeño es de trescientos mililitros no es cierto no me crean soy una mentira este el más peque es el de trescientos mililitros el que sigue es de quinientos mililitros el que sigue es de setecientos y este es de uno punto cinco entonces pues está de muy buen tamaño este y todos están preciosos les digo por un costo de doscientos diecinueve pesos el material es de polipropileno y poliestireno entonces pues nada me encantaron su código es de novecientos noventa ochocientos cincuenta y siete por si quieren pedirlo con su distribuidora o conmigo pues encantada ¡Gracias!